La Fiscalía y la Policía del Magdalena descubrieron otro eslabón en la cadena delictiva que ofrecía y vendía cupos para estudiar medicina en la Universidad del Magdalena. Esta vez los detenidos fueron siete jóvenes quienes en la entrevista de ingreso pretendían ser admitidos sin haber presentado el examen. Estos jóvenes, entre ellos dos menores de edad, según la policía, pagaron hasta 25 millones de pesos para que suplantadores presentaran a nombre suyo el examen de admisión en la Facultad de Medicina de la Universidad del Magdalena. Estaban haciendo el proceso de admisión junto con sus padres, acompañados en la entrevista y en el momento de verificar las fotos de esta persona, haciendo una comparación con la foto de aquella persona que presentó el examen de admisión, no correspondía a la misma persona. Y no correspondían, pues quienes habrían presentado las pruebas, al parecer, eran miembros de la llamada banda de los intelectuales, que en realidad eran un grupo de suplantadores. 16 de ellos fueron detenidos el pasado 10 de junio, aunque fueron dejados en libertad. Ahora, quienes les habrían pagado porque les presentaran el examen son quienes deberán responder ante la justicia. En principio podría haber un fraude progresal y no se descarta que el fiscal pueda hacer adecuación de conducta con relación a la falsedad en documento público. La fiscalía está tras la pista de los jefes de la banda.